¿Te adicionaste, Mordanius? ¿Mataste a Cain y lo convertiste en un monstruo? ¿Lo has vuelto en nuestra contra? Así debía ser. La locura de Nupraptor había envenenado a todas nuestras mentes. El Círculo había fallado a sus implacables obligaciones. Tenía que ser destruido. ¿Que fallamos a nuestras obligaciones? ¡Idiota! El Círculo existe para nosotros. Nosotros no existimos para él. Nuestros poderes salvarán o condenarán Nosgot a nuestro antojo. Quédate con nosotros, Mordanius, o muere. Entonces moriré. Si el Círculo ha de ser destruido, tú también tienes que morir, Nigromante. Admiro tu astucia, pero no escaparás a tu destino. No, lo abrazaré, pero mi muerte dejará paso a otro. ¡Acaba conmigo!